Tras el devastador paso del huracán Otis por el estado de Guerrero, las autoridades han confirmado la pérdida de 48 personas, siendo 43 de ellas residentes de Acapulco de Juárez y 5 de Coyuca de Benítez. Además, 263 extranjeros ya fueron encontrados. En medio de esta tragedia, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado un papel crucial en la localización y el traslado de personas extranjeras que se encontraban en la zona afectada. Tras las solicitudes de diversos países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza, se ha logrado encontrar 187 personas de estas nacionalidades, todas las cuales han sido trasladadas fuera de la zona afectada en Acapulco. Además, se han localizado y trasladado a Bélgica dos personas, Costa Rica cuatro, Cuba 17, Estados Unidos 34, Francia 18 y Reino Unido una persona. En total, se han encontrado y sacado de Acapulco a 263 personas extranjeras hasta el momento. También se reportan seis personas desaparecidas y un total de 273.844 viviendas afectadas en diversas localidades. El sector hotelero vital para la economía local ha sufrido significativos daños con el 80% de los establecimientos afectados. Alrededor de 600 hoteles y condominios han resultado dañados generando una preocupante situación para la industria turística. En el ámbito eléctrico, se han visto afectadas 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones eléctricas y una central de generación. Aunque se ha logrado restablecer el servicio para más de la mitad de los usuarios afectados, todavía se enfrentan dificultades considerables con 10.212 postes eléctricos caídos en toda la zona afectada. Además, 120 hospitales y clínicas en Acapulco de Juárez han sufrido diversos tipos de daño, lo que representa una situación crítica para la atención médica en la región. Además, se han registrado 12 cierres carreteros debido a la caída de árboles, deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua, así como 24 derrumbes o socavones en caminos y vialidades, dificultando aún más los esfuerzos de ayuda y rescate. Las autoridades locales y las organizaciones de ayuda continúan trabajando incansablemente para brindar asistencia a las personas afectadas y restaurar la normalidad en la región. La solidaridad y la colaboración internacional son fundamentales en este momento de crisis y se espera que la ayuda y el apoyo continúen llegando para ayudar a la comunidad a recuperarse de esta tragedia. La red dorsal de Telmex, vital para la conectividad de Acapulco, ha sido completamente restaurada garantizando la comunicación en la región. En cuanto a la red de Telcel, se ha alcanzado un progreso del 41% en el restablecimiento en Acapulco de Juárez y del 99% en Chilpancingo de los Bravo. Además, se ha avanzado en un 33% en la restauración de radios bases, mejorando la infraestructura de comunicación en las zonas afectadas. En un gesto de solidaridad, se han enviado 26 toneladas de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas, incluyendo 4.000 despensas, 4.000 colchonetas, 8.100 galones de agua, 4.000 cobertores y 8 plantas potabilizadoras. Estos esfuerzos conjuntos buscan aliviar las dificultades que enfrentan los residentes locales y proporcionar apoyo en un momento de extrema necesidad. Sigue escuchando Información Útil en UNO TV.